Dios creó primero el cielo y lo adornó con estrellas y también creó la tierra con su infinito poder todo el mundo supo hacer tan solo en una semana y para que le adoraran creo el hombre y la mujer pero el mundo está en peligro porque no reflexionamos siempre le damos el gusto que nos pide el corazón que nos pide el corazón dedicamos todo el tiempo a los quehaceres profanos y son muy pocas y son muy pocas las veces que aún no se acuerda de Dios adorenos a Dios para que pueda los pecados perdonar esos pecados que le causan tanto mal pero nosotros no entendemos su dolor el amor hacia Dios es mandamiento que debemos de llevar para que el día que lleguemos al final tener derecho a su santa bendición adoremos a Dios a Dios